51 mil dólares de una glosa fueron desvanecidos por Carlos Pollitt a favor del exasambleísta Ronnie A. Este lunes inició en Estados Unidos el juicio contra el excontralor quien enfrenta seis cargos penales. Veamos. En 2015, cuando Carlos Pollitt era contralor general de la nación, se desvaneció una glosa que benefició al exasambleísta del correísmo, Ronnie A., ahora fugitivo del caso Metástasis. La unidad de investigación de El Noticiero accedió a la resolución 7145 del 14 de diciembre de 2015, en la cual tras una auditoría de ingeniería técnica realizada por la Contraloría respecto a la rehabilitación de la sequía La Victoria de la provincia de Imbabura, se detectó problemas evidenciados respecto a la ejecución de los rubros del contrato, aspectos que se reflejaron en el alineamiento hormigonado y seguridad del canal de riego. Se predeterminó glosa por 51 mil 190 dólares con 80 centavos en contra de la constructora e inmobiliaria ESA, en la persona de su representación legal, señor Ronnie Javier A., por beneficiarse del desembolso efectuado. Según información de la superintendencia de compañías, Ronnie A. era el gerente general de dicha constructora y se libró del pago de la glosa gracias al informe del fiscalizador. Carlos Polliz, para aquel entonces, era el Contralor General del Estado. No se descarta que el nuevo Contralor, Mauricio Torres, solicite una nueva verificación preliminar a la auditoría interna para que se revise este procedimiento. Mientras tanto, en los Estados Unidos, este lunes 8 de abril, se inició el juicio en contra del ex Contralor Carlos Polliz, quien pagó 14 millones de dólares a la justicia norteamericana para defenderse en libertad. Y desde ahí ya viene la primera pregunta. ¿Cómo es que un funcionario público se puede jactar de tener varios millones de dólares solo para pagar una fianza? Pero en todo caso, en este momento, los cargos que se le imputan son por delitos cometidos bajo leyes y jurisdicciones norteamericanas. Carlos Polliz llegó al Tribunal de Justicia de Miami, en Estados Unidos, acompañado de su esposa y con una libreta en mano para tomar apuntes. Polliz enfrenta seis cargos por tres delitos, lavado de activos, conspiración para el lavado de activos, y participar en transacciones con bienes derivados de delitos. Su juicio en los Estados Unidos inició este lunes 8 de abril y se estima se extienda por tres semanas. Este es uno de los casos más emblemáticos que ha tenido el Ecuador, porque estamos hablando de un funcionario que en su momento se permitió tener una calificación de 10 sobre 10, y que hoy nos hemos dado cuenta que ha sido una de las personas más corruptas que ha tenido la historia reciente el Ecuador. La mañana de este lunes eligió al jurado que decidirá sobre la suerte del ex Contralor en el juicio en los Estados Unidos. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.